Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos. Sigue avanzando. El Plan B de AMLO ya se aprobó en el Senado. Esto es Primera Plana del Heraldo de México. El famoso Plan B de la Reforma Electoral de AMLO atraviesa quizás las horas más cruciales desde que se puso en la mesa hace una semana y este miércoles dio un gran paso hacia adelante. Y es que, tras horas de discusión y con 69 votos a favor, 53 en contra y ninguna abstención, el Senado de la República aprobó el dictamen en lo general, al no ser una reforma constitucional como la propuesta anterior. Solo requería la mayoría simple para salir victoriosa. Cabe recordar que esta reforma busca reducir salarios de consejeros para que no ganen más que el presidente, eliminar fideicomisos e incluso desaparecer algunas ramas del Poder Judicial de la Federación. En uno de los momentos más tensos de la sesión, el senador de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, votó en contra de esta iniciativa, por lo que dijo que deberá asumir las consecuencias de esta decisión. Hasta el momento de la grabación de este episodio, los legisladores seguían discutiendo en particular los más de 1.200 artículos que se presentaron en esta ley. Así que te mantendremos informado sobre este tema en este podcast y a través de nuestra página web www.heraldodemexico.com.mx ¿Quieres estar bien informado? Siga Primera Plana en Spotify y entérate de las noticias más importantes. Los últimos días han sido bastante complicados para el Perú, pues la destitución y detención del expresidente Pedro Castillo por tratar de disolver el Congreso desató una grave crisis política y social en el país sudamericano. Y es que miles de personas han salido a las calles a protestar, tomar aeropuertos y carreteras, pidiendo la liberación del exmandatario y nuevas elecciones, manifestaciones que han dejado un saldo de al menos 7 muertos y 200 heridos en una semana. Ante esto, la nueva presidenta Diana Boluarte declaró estado de emergencia nacional por 30 días, lo cual significa que la policía y el ejército peruano intentarán tomar el control del país suspendiendo los derechos de reunión y de libre tránsito. Además, el gobierno peruano propuso adelantar las elecciones a diciembre del 2023, cuando se tenían previstas hasta julio del 2026, tal como indica la Constitución. En otras noticias, ya falta poquito. Este miércoles, el Senado de la República aprobó la reforma de vacaciones dignas para aumentar de 6 a 12 días de descanso tras el primer año de trabajo y fue remitida al Ejecutivo Federal para que se publique en el Diario Oficial de la Federación. En noticias internacionales, el gobierno de Rusia dio a conocer que su ejército no va a negociar ninguna tregua con Ucrania para detener los combates en Navidad o Año Nuevo. El portavoz del Kremlin aseguró que ni siquiera han recibido una propuesta para hacerlo. Y en los deportes, la final de Qatar 2022 está lista. Francia venció 2 por 0 a la sorpresiva Marruecos y ahora se medirá a Argentina el próximo domingo 18 de diciembre por la Copa del Mundo. ¿Los Blues lograrán el bicampeonato o Messi por fin levantará el trofeo? El dato que cambiará tu día. En estas épocas del año, es muy común escuchar que tomar juguito de naranja o suplementos con vitamina C son la mejor forma de prevenir que nos enfermemos. Pero, según la ciencia, esto es un mito. La creencia de que la vitamina C previene la gripe nació en 1970, cuando un médico publicó un libro en el cual aseguraba que este nutriente podía curarlo todo, incluso enfermedades cardíacas, lepra o cáncer. Sin embargo, fue descartado por la comunidad científica por no tener estudios que lo respaldaran. Pero ojo, según la Universidad de Harvard, si bien la vitamina C no previene los contagios, sí ayuda a reducir un poco la duración de los síntomas. En promedio, un día menos de sentirte mal. Para que esto suceda, se recomienda tomarlo diario y no solo cuando nos sentimos mal, comiendo frutas y verduras como cítricos, guayabas, pimiento o brócoli, que incluso tiene más vitamina C que una naranja. Yo soy José Mata y nos escuchamos en la próxima. Esto fue Primera Plana, un podcast de El Heraldo de México. Encuentra nuestra primera plana en el periódico impreso, página web y ahora en podcast. Síguenos en Instagram y TikTok como El Heraldo Podcast y en Facebook, Twitter y YouTube como El Heraldo de México. ¡Hasta mañana! ¡Gracias!